Ana Villanueva, bienvenida a la Fundación Rafael del Pino y gracias por participar en el panel sobre modelos de negocios sostenibles para crecer startups. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Y queríamos, la primera pregunta es saber más sobre tu startup Tico. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? Pues Tico es una PropTech que hace posible la venta de la vivienda de una manera fácil y sencilla. El problema que atacamos es que la venta de la vivienda es un proceso muy largo, muy complejo. De media en España se tardan unos ocho meses en encontrar comprador y luego ese comprador necesita financiación, con lo cual el proceso se alarga mucho más y además de largo, es un proceso muy complejo. La gente no sabe poner el precio correcto a la vivienda, hay muchísimas negociaciones con potenciales compradores, visitas de extraños a tu domicilio y luego cuando ya parece que has encontrado un comprador, pues también, como digo, ese comprador necesita encontrar financiación, etc. Entonces es un proceso muy largo, muy incómodo y además es complejo. Normalmente vendes tu casa una vez en la vida y necesitas mucho apoyo con todo lo que es el proceso de principio a fin, con el papel y etc. Entonces la razón de ser Tico es convertir, como digo, ese proceso en algo muy fácil y muy digital. Hacemos posible, como decía, que la venta de la vivienda, en lugar de tardar ocho meses, se pueda hacer en cuestión de dos o tres días. Y los elementos claves para poder hacer esa transacción tan fácil y tan rápida es, primero, compramos directamente el inmueble, con lo cual tenemos un modelo de negocio muy innovador que lo que hace posible es que ese matching entre comprador y vendedor sea inmediato, porque Tico se convierte en ese comprador. Y en segundo lugar, igualmente es importante, usamos muchísima tecnología para hacer el proceso muy eficiente y muy escalable. Todo el mundo, la vivienda es algo súper importante, encontrar una vivienda que a uno le guste y hacéis ese proceso mucho más fácil para el consumidor. ¿Quién está en este equipo detrás de Tico? Pues somos un equipo internacional. Estamos, a pesar de que nuestros headquarters, nuestra sede está en Madrid, estamos presentes en tres países. De hecho, del equipo fundador hay dos españoles y dos extranjeros. Siempre hemos nacido con una vocación, por supuesto europea y ya incluso global. Al final queremos ser una startup que desde España se dé a conocer o se convierta un poco en un player global. Son un grupo muy diverso, con gran presencia aquí en España, en particular en Madrid. Otra pregunta que tengo para ti, y estamos en un proceso de Green Transition, en la economía verde. Desde la perspectiva de tu propia empresa, de las actividades que hacéis cada día, ¿cómo contribuye Tico a tener un efecto más sostenible? ¿Qué tipo de prácticas de sostenibilidad hacéis? Yo las englobaría en dos grupos. Hay una serie de prácticas que están muy asociadas a nuestro modelo de negocio. Creo que al final el modelo de negocio de Tico tiene un impacto positivo en términos de sostenibilidad y hay otro bloque de acciones que tienen más que ver con nuestra cultura y con nuestro día a día, que podrían ser independientes del modelo de negocio. En relación a este primer grupo de acciones, al final el modelo de negocio de Tico es muy fácil de explicar. Compramos, mejoramos o reformamos y revendemos. La innovación está en usar mucha tecnología para que ese proceso sea muy escalable. Este propio modelo de negocio lo que hace es darle una segunda oportunidad a las viviendas. Internamente en Tico siempre decimos que there is no greener building than an existing building. El hecho de no construir obra nueva, sino rehusar la obra existente, tiene un efecto muy positivo que es el eliminar todas esas emisiones que se producen con la construcción. El real estate es una de las industrias que genera mayor número de emisiones. Es responsable del 40% a nivel mundial y de este 40% o 30% es construcción. Con lo cual ya tenemos un impacto positivo que es reducir estas emisiones. Además, también ligado a nuestro modelo de negocio y en segundo lugar, dejamos las casas mejor de lo que nos las encontramos. Es decir, que incluso en casas existentes se pueden hacer muchas mejoras que hacen que su, por ejemplo, la eficiencia y consumo energético mejore. Pequeñas cosas como cambiar sistema de grifos para que el consumo de agua se pueda reducir hasta un 60%. Incluso si pensamos, como digo, en pequeñas mejoras, ni siquiera tenemos que estar hablando de reformas integrales, hacen que la vivienda sea más energéticamente eficiente. O cambio de ventanas por algunas que están aisladas y por lo tanto se reduce hasta un 50% la pérdida de energía, etc. Entonces, como digo, en primer lugar evitamos emisiones. En segundo lugar dejamos las casas mejor de lo que nos encontramos en términos de sostenibilidad. Y luego, en tercer lugar, como decía, nuestro modelo digitaliza el proceso, tanto de compra como de venta. El proceso end-to-end de compra-venta de la vivienda lo digitaliza. Y eso también tiene un impacto positivo en reducción de consumo de papel y de desplazamientos. Por ponerte un ejemplo, cada vez que Tico recibe una solicitud de ofertas, es decir, cada vez que alguien dice a Tico hazme una oferta por mi vivienda que quiero venderla, hacemos una oferta sin necesidad de ver la vivienda, ¿no? Utilizando un poco nuestra tecnología de valoración, hacemos una oferta sin necesidad de desplazarnos e ir a ver la vivienda y por supuesto se puede firmar digitalmente, etc. Con lo cual, lo resumiré un poco en la parte que se refiere al modelo de negocio, menos emisiones, viviendas más eficientemente energéticas y ahorro un poco de papel y desplazamientos, ¿no? Nos has dado muchísimos ejemplos de cómo en las actividades de cada día contribuís a ser una empresa green, ¿no? A ser una empresa que está reduciendo el CO2 en el medio ambiente. Pero, ¿qué hace? Imagínate que alguien se está pensando, quiero trabajar en Tico o no. ¿Qué hace trabajar en Tico? Sí, la parte cultural, ¿no? O sea, un poco más el día a día, ¿no? Esto fue una de las reflexiones que hicimos. Independientemente de cuál sea tu modo de negocio, siempre puedes tener un impacto en sostenibilidad. Lo importante es generar ese diálogo y priorizarlo dentro de la compañía. Por resumir un poco qué hacemos en términos de sostenibilidad más allá del negocio del día a día, hablaría de dos bloques. También aquí hay una primera parte que es que formamos parte de un movimiento que se llama Leaders for Climate Action. Cuando nos planteamos un poco qué queríamos hacer en términos de sostenibilidad, pues una de las conclusiones fue no hay que reinventar la rueda en todo. Entonces, esta iniciativa que se llama Leaders for Climate Action es una iniciativa que viene del mundo tech. Es decir, pues hace unos años los principales líderes de las empresas tecnológicas europeas dijeron, bueno, ya es global, dijeron, oye, ¿qué podemos hacer en esta parte? Esto ya es muy en concreto en temas de medioambientales, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reducir un poco el efecto del cambio climático? ¿Qué podemos hacer? Vamos a empezar todos juntos, vamos a poner todas estas mentes juntas y además vamos a intentar que cualquier acción que decidamos tenga un mayor impacto, porque al final es una comunidad tecnológica ya muy considerable, ¿no? De forma más parte, como digo, de este movimiento que al final lo que nos permite es maximizar muchas de las acciones que se hacen. Y por ponerte un ejemplo, pues reducimos la huella de carbono, o sea, la eliminamos, ¿no? Por ejemplo, Cabify y Globo son otras empresas españolas que forman parte de este movimiento también. En el Día de la Tierra, pues hacemos una serie de acciones de concienciación para todo el mundo tech. Usamos buscadores ecológicos, que es una idea muy innovadora, ¿no? Que al final tú puedes usar un buscador y por parte de los beneficios de esa compañía se dedican a plantar árboles, ¿no? Entonces, una serie de acciones que están, como digo, coordinadas entre el mundo tecnológico y que al final creemos que un poco la unión hace la fuerza y nos ayuda a tener un mayor impacto, ¿no? Ese es uno un poco de los bloques de acciones. Y el segundo, ya no en tantos temas medioambientales, sino en la otra parte más, la parte social o gubernamental de la sostenibilidad, nuestro foco está en reducir la brecha de género en la parte tecnológica. Eso es obviamente algo que está muy cercano a mí, ¿no? Bueno, si además juntamos el mundo tech, que siempre ha estado muy masculinizado, con el mundo real estate, y esa es un poco la intersección, es donde está Tico, ¿no? En el PropTech, pues ahí los números son aún más abrumadores, ¿no? Solo el 11% de los líderes de PropTech son mujeres, ¿no? Entonces, esto es algo, como digo, que para nosotros es algo que tiene que cambiar. Y hacemos muchas acciones dentro de Tico para reducir esta brecha tecnológica de género. Pues desde, como comentaba, como veíamos antes en el panel con Emilio, ¿no? Desde temas de recruiting y temas un poco de performance, o sea, políticas de recursos humanos que ayudan a disminuir esa brecha de género. Tenemos un comité de igualdad dentro de Tico. Hacemos un podcast específico para visibilizar role models femeninos dentro de tecnología, ENIAC 6, por si lo queréis ver, es muy interesante. Y al final yo creo que todo esto se refleja en los resultados, ¿no? El 75% de las líderes ya dentro de Tico, de los grupos tecnológicos, son mujeres, ¿no? Con lo cual es algo que, por lo que hemos apostado, y que al final se está viendo el impacto. Ana, muchísimas gracias por un diálogo con mucho contenido, con muchas ideas, y especialmente también hablar del tema de inclusividad, que es uno de los temas más difíciles para muchas de las empresas, conseguir tener inclusividad en sus equipos. Muchas gracias de nuevo, Ana. Gracias a vosotros.